Nos encontramos en el Loteo Bartoletti, en el barrio San Pedrito. Más como es ubicación, al final de la goberna de Ortejo. Y yo soy el presidente de esta comisión, que está actualmente en funcionamiento. Y, bueno, nuestra necesidad es muy grande acá en el barrio. En este momento no contamos con los baños. Contamos con el espacio físico, pero no contamos con los baños. Entonces se ha pedido una colaboración a la concejal de Yolanda Serpa para que nos ayude con esto. Que es un servicio de mucha autoridad porque realmente necesitamos, el centro vecinal, poner una actividad. ¿Qué tiene una donación de cuántas chapas? No contamos con lo que sería la chapa, los bloques, los sanitarios. La gente es un poco de escasos recursos y por esa misma razón se leó unas notas a la concejal. Hoy, gracias a Dios, tenemos la respuesta que realmente hoy estamos viendo. Aparte de la ampliación del centro vecinal, ¿están haciendo la obra de gas? Sí, eso es lo más importante. Es muy importante nuestro trabajo que estamos haciendo hoy en día. Porque ya prácticamente es un hecho sobre la red de gas. Son más de 600 metros que hoy en día ya lo podemos... Esta obra está muy buena. El crecimiento es muy grande que lo estamos haciendo para los baños. Terminamos esto y vamos a seguir, vamos a seguir trabajando, vamos a seguir porque hay muchas cosas para hacer. Y realmente lo que queremos es que nuestro barrio crezca como todos los otros barrios. Como desde ya les digo, nuestro muy agradecimiento a la concejal porque ella nos impulsa a hacer todo este trabajo que nosotros hemos hecho. Y lo que vamos a seguir haciendo, vamos a ir acompañados de ella. Desde ya muy agradecimiento. Bueno, soy Susana, soy responsable de la copa de leche Pequeños Travieso, que pertenece acá al barrio Bartoletti. Y la copa de leche cuenta con alrededor de 100 niños, todos del barrio y todos de familias de escasos recursos con gran necesidad. Y la copa de leche funciona dos veces a la semana, damos la merienda, el apoyo. Y también siempre que los niños necesitan, por ejemplo, útiles, tratamos de conseguirlo, lo que les hace falta. Y esta copa de leche está respaldada por el desarrollo social de la Municipalidad de San Salvador. Y de la cual agradecemos al Intendente que siempre está colaborándonos con todo lo que nos hace falta acá en el barrio. ¿Este va a ir? O sea, van a tomar todo esto y entran después acá en esta cuadra o cómo? Sí. Nosotros hasta donde terminaría ya tenemos superando los 600 metros de cañería de gas. Ya todo nuestro barrio ya estaría cubierto. ¿Esta sería la central, digamos, y ahí distribuyendo? ¿Fue como es? Efectivamente, sí. ¿Y la obra cómo la están haciendo? ¿La están trabajando con cooperativas, con los vecinos? ¿Cómo se lleva adelante la obra? Sí. Hoy en el día estamos trabajando con todos los vecinos. Todos los vecinos, ya les estaba diciendo, son más de 600 metros de gas, de red de gas. Es que para esa obra se necesita que todos los vecinos, todos los vecinos se han puesto de acuerdo. Y hemos hecho reuniones, hemos logrado, logrado todo esto. Eso es lo fundamental. Si no fueran también los vecinos, que hoy en el día están todos unidos, apoyando para todos, tratando de salir para adelante. ¿Este barrio, hace cuánto que existe este barrio? ¿Cuándo se fundó y dónde está ubicado más o menos? El barrio se fundó en el año 1993. Bueno, lamentablemente, más de 20 años parado en estas condiciones que estaba. Hoy en el día, bueno, estamos trabajando, estamos logrando cosas que realmente, realmente no se podía concretar. Este, no sé, en la sede tenemos la luz propia, que antes nunca la hemos tenido. Hoy ya vamos a contar con los servicios de los baños. Vamos, vamos a, estamos, digamos, trabajando con la Concejal para que nos bajen los cursos, porque es muy importante los cursos para capacitación, para jóvenes, para chicos. Bueno, en definitiva, en definitiva, no termina acá, sino que nuestro trabajo va a seguir siendo. Pero desde ya le digo que realmente con hechos, no queremos palabras. Realmente el trabajo va a ser con hechos. Entonces, por eso yo estoy muy agradecido, muy agradecido al Partido Radical, porque realmente es algo que uno puede creer. No es que hoy viene, te promete, te dice vamos a hacerlo. No, realmente vamos con lo que realmente son las obras. Así que yo agradezco mucho y quiero que también me sigan acompañando en lo que es la gestión mía, para que siga creciendo este barrio, que a través mío, a través de la Concejal, que nos va a ayudar, y también Gerardo. Eso es lo importante. Todos sigamos para adelante. Todos sigamos creciendo. Muchas gracias. Muy bien.